Bueno, en este video vamos a ver la segunda parte de la programación de la aplicación Dibujarte. Mi proyecto lo tengo guardado como Dibujarte 2, que estuvimos haciendo en el video pasado. Vamos a crear los botones de eventos de cada una. Les repaso, en el anterior video habíamos creado la interfaz de los botones, el screen del lienzo y un botón limpialienzo. Ahora, lo que les voy a pedir es que hagan lo siguiente. Vamos a editar los colores de cada, los nombres de cada botón. Es importante para la programación. Recuerden que cuando nosotros comenzamos, eliminamos el nombre visible, pero el nombre del botón del evento es necesario. El procedimiento es, tocamos el botón. Es el color negro, pero podemos colocar acá negro. Y buscamos, este botón que dice cambiar nombre y escribimos hace lo siguiente. Nuevo nombre. Recuerden que no podemos utilizar el espacio. Colocamos negro. ¿Sí? Aceptamos y ya queda ese botón negro. Y seguimos así sucesivamente, colocando los nombres a los 11 botones que nosotros creamos. Una vez colocados los nombres, también debemos asignar los nombres al botón limpiar lienzo. Ojo, estos son los nombres no visibles al usuario. Y es muy necesario para poder identificar los eventos. Ok. Terminado esto, vamos a la parte de los eventos. Tenemos que ir donde dice bloques. Y vamos a ver la programación de la siguiente manera. El criterio que tenemos que tomar en cuenta es el siguiente. Cuando yo quiero generar un evento de alguno de los botones, tengo que tocarlo. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre el lienzo. Toco el lienzo. Y una vez que toque el lienzo, aparecen los comandos de eventos posibles para programar. Vamos a utilizar dos de estos. Vamos a agarrar este primero, que es para pintar en las coordenadas. Y vamos a agarrar este, que es cuando hagamos clic, presionemos sobre el lienzo, podamos empezar a editar. Ahora, presionamos sobre el lienzo, y vamos a ver que tenemos otros botones que me permiten hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a utilizar el que dice dibujar punto. Listo. Este lo vamos a colocar acá. Este va a permitir dibujar un punto en unas coordenadas. Tocamos acá y sacamos. Hay que tomar X y lo colocamos en X. Tocamos acá y hay que tomar Y acá. Este comando de bloques ya está listo. Ahora vamos a otro bloque de los mensos, que es este. Vamos a elegir X, dibujar línea, y tienes un plano de coordenadas bidireccionales. Vamos a tocar para X1, vamos a tocar acá. X previo, colocamos previo. Para, lo agregamos acá. Luego tenemos este para, disculpa que me equivoco. Y para Y. La programación, si algo está saliendo mal, te va a indicar que un circulito con una X de color rojo. Bueno, ahora vamos a X a actuar, colocamos acá, Y. Lo encastramos acá, Y, lo encastramos acá. Perfecto. Ahora pasamos también al botón limpiar. Vamos al botón limpiar lienzo, tocamos el botón limpiar. Aquí vamos a ver el evento. Cuando hagamos clic en el botón limpiar lienzo, ojo, repito, toque el botón y busque los comandos posibles. Ahora, ¿qué quiero hacer cuando yo toque este botón? Quisiera que mi lienzo se limpiara. Entonces voy al lienzo, y voy a buscar un evento de color violeta que se llama lienzo limpiar. Y lo encastro acá. Entonces ya tenemos botones hechos. Se llaman eventos. A esto se denomina evento porque generan algo. Vamos a ver el tema de pintar en colores. Vamos a empezar en nuestra lista con el botón negro. Hago clic en el botón negro. Vamos a ver qué comandos tengo. Cuando yo haga clic en el botón negro, ¿qué va a suceder? Vamos. En el botón. Y vamos a buscar un evento que, hago clic, que impacte sobre el lienzo. Y va a dibujar un color. Que va a ser color de punto. Color de punto. Estando en el botón. Hacemos clic en el botón para buscar el evento. Y el evento que necesitamos es este. Que dice. Poner color de fondo. Acá. Lo colocamos acá. Generamos este evento. Y asignamos ahora un color. Vamos a colores. Vamos a colocar. En este caso. Lo colocamos acá. Lo encastramos. Y elegimos que sea color. En el panel. De colores. Ahora. Tenemos que hacer este procedimiento 11 veces. Para hacerlo más rápido. Les sugiero hacer clic derecho. Duplicar. Y después de duplicar. Cambiamos. Acá me está marcando que está repetido. Por lo tanto lo voy a cambiar. Ya me deja de marcar. Poner amarillo. Y coloco acá. El color. Amarillo. Les recomiendo. Llevar un orden. En las líneas de programación. Así se le hace más fácil. Duplicamos este botón. Repito el procedimiento. Vamos con el color que me falta. Poner en azul. Y elegimos el color azul. Repetimos el procedimiento. Y así se sucesivamente. Hasta completar los 11. Ahora. También voy diciendo. Porque era muy importante. Colocar. El nombre. En los botones. De esa manera. Nosotros podemos identificar. La programación muy fácilmente. Finalmente completé. Mis 11 botones. La programación debería quedar así. Estos son los bloques armados. Estos para el lienzo. Estos para limpiar el lienzo. Y pintar. Bueno. Seguidamente nosotros vamos a guardar nuestro proyecto. Guardamos nuestro proyecto. Ya tenemos que tener abierto el iStarter. Yo recomiendo que lo abran en conjunto con la aplicación. Lo conectan como lo vimos en el video pasado. Reiniciamos la conexión. Y encendemos el emulador. Después de encendiendo el emulador. Va a tardar. Quizás. Un par de minutos. O va a ser muy rápido. Les pido. Que. Vamos a aprender a exportar nuestro proyecto. Y verlo en. La galería. Y además. Vamos a generar. Un. Un. Una. Un archivo APK. Acá se nos abrió. Lo que sería nuestro simulador. A veces tarda. Quizás. Está compitiendo un poco. Con mi aplicación de Screencast. Y no podamos verlo. Pero en este momento. Quizás se va a visualizar. Como es. El celular. Donde vamos a. Practicar. Exportar. Vamos a proyectos. Y elegimos la opción. Exportar. A mi ordenador. Proyecto. A. Punto. IA. Y se va a descargar. Un archivo. Nombre dibujarte. Punto. Dos. En este caso. El mío. Que es. Dos. Dibujarte. Dos. También. En mi galería. Que ya está. Va a estar exportado. Acá se va. Va a empezar a cargar. Y debería aparecer acá. Capaz va a tardar un poco. Acá están. Todos. Todos mis proyectos. Seguimos con. El proyecto. Ahora. Les voy a pedir. Que vamos. Vamos a generar. Una compaginación. La compaginación. Se hace al conectar. Y elegir. Al compañión. Y lo que me van a enviar. Es esta captura de pantalla. Con esta captura de pantalla. Y la aplicación para celular. Haciendo clic en el código QR. Podrán disfrutar. De la aplicación. Que acaban de. Hacer. Así. Esto sería todo. Y nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao. Chao.